Es el momento de la llegada a la Corte de Magistrados de Londres de uno de los dos presuntos autores del ataque de Gulich. Michael Adebowale ha sido formalmente acusado de asesinato y posesión ilegal de armas. El otro agresor, que aparecía dirigiéndose a la cámara en el vídeo grabado, tras asesinar a machetazos al joven soldado Lee Rigby, sigue hospitalizado. El joven de 22 años compareció ante el tribunal, esposado y custodiado por la policía, algo poco común en el Reino Unido. Con una mano vendada, únicamente se dirigió al tribunal para confirmar su nombre, fecha de nacimiento y su dirección. Adebowale debe volver aquí el lunes, antes de comparecer ante el Tribunal Penal Central de Old Valley a finales de junio. Las autoridades británicas han indicado que hay fuertes indicios de que el asesinato sea considerado un acto de terrorismo. El pasado miércoles se dedicó un minuto de silencio a la víctima en el sureste de Londres. Las flores siguen llegando al lugar del ataque en el que también se han dejado ver sin complejos grupos de extrema derecha.